Siempre estamos bien high, con todo muy fero Tomándola, llevándola solo a mi bandera Las manos al cielo, sabes lo que quiero Que no se apague este fuego bien high Tomándola, llevándola solo a mi bandera Las manos al cielo, sabes lo que quiero Que no se apague este fuego bien, sin perder la humildad Solo para los mismos, los que no te migran La gente viene en alto, no te quieras más No hay nada que ocultar, no te voy el show No hay cosas para vivir, no es lo que hay en la mesa Todo tiene su vuelto tranquila para llegar Y buscarte contra el mundo que buscas Lo desespero es más, tanto vuelta a la esquina a encontrar Buenas noches, no te plazas, te querés Un ruido, si no te plazas, no te pierdas en nada Work, shig, ah, work, si también somos familia Y yo no voy a bolsas, ah, yeah De F en la casa, riga, DJ, hiperia Hacemos un nuevo, para own game Work, 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 escucha, yo Las cosas pasan muy rápido Para hacer amigos era es trágico Y yo sé que la vida es una vez acerque su fuerte y no dejarse caer ahora todo es diferente estamos más banqueados más duqueados rodeados de la gente que quiere arrestar los que siempre me banquean los que quieren good music estamos preparados para eso también lo que sobra es una idea lo que quieren tiene mantenemos con más y 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 nada de New World, oh no fella Hay que tomar medidas, para estar cerquera Sientan la ira de la copa de la acción Cien por ciento viva, que no se canta De la entera, las manos arriba No de los mejores, todos los meros de mí De las presiones, los golpes y también de la política Pero nunca de mí, ni de la sombra, ni de la enchi De las sombras que me fastiguen por todo lo que yo fui Aún mi MVP, ya estoy Peleo todos los días, por todos esos demonios Que quieran acabar mi vida, con mi rebeldía Yo digo te mi fantasía, y un puñado de envidiosos Espera que me vengo en el campo, que me vienes a hacer Buscando la frontera, te vas a encontrar Con que todo es tu mismo, hey Nada es distinto, no Y en el viento, cosas malas te pueden pasar Y volver a una barbera, te pueden mandar Yo te voy a dominar, yo te voy a dominar Yo te voy a dominar, yo te voy a dominar Nada es bien, y en cualquier parte del world Caminando a Sheikah, caminando al street La vida es una, y de DJ con la boca Hay uno desde Suiza, combinación en el viento Y vamos en el barrio Y yo, world Muchísimas gracias a toda la gente que vino Muchas gracias a todas las bandas A Misak Lem, a WinFamilia A todos los perros que estuvieron atrás nuestro Haciendo la Wanda 2 Music Ahora vamos a hacer un tema que se llama Electroshock ¿Soy yo? Ajá Yes What's up, Jansen? Electroshock Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo soy yo 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 Yo, blanca smart tomando un blanco, Jack's down, back, 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 sigo la luz paisal A lo tanto sea que vamos, los bros desbocan su mano Rola de hui de la bambi con champagne, grip out Todo el año se echamos, tres en cinco, limpiarlo a verano Sentí su puesto como en arena, los maos, en el serenado Vamos a la sala, demasiado suaga Rancos vela llevan fire Coditos de sweet, hacen el sweet Pa' que si te pido, se jalará A la mierda, por mi prensa, el siete, este es un descontrol igual Para los que ya no están, vivir la vida loca, mamita, la dejo saltar En el rey con shock, guagin' shock, no se le muere con el lado En el rey con shock, guagin' shock, yo un poco, suficientemente mal En el rey con shock, guagin' shock, yo un poco, en el talón En el rey con shock, guagin' shock, guagin' shock, yo un poco, suficientemente mal ¡Shhhhh! ¡Muena va a llevarlo, plata al calcet! 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 ¡Muena va a llevarlo, plata al can мон ли Barrat Ratlé! ¡Muena va a llevarlo, plata al calcet! ¡Muena va a llevarlo, extras fuficientemente mal ¡Muena va a llevarlo,олжss tent! Cuando ya sé toda la molestia Todo es un juego que me hace feliz Yo digo, go, that's all, ese shit that I'm playing Solo disfrutar, come on, come on En donde quiera esa guarada Porque me llaman en el amor Hay tu, me conocieron bien Quieren agradecer si ustedes ya conocen mi tecnología Para andar con vos, policías molestan Les digo, don't want, don't want, hey Ok, about this shit Yo te pregunto cómo piensas, ¿Qué vamos a hacer? Para siempre, con mi vida, yo te quiero Tener, perderte, no, yo al mirarte, no No miramos, tocamos el cielo, hey No hay un papel para romperte todo lo que veo A partir de los momentos buenos, lo que más deseo Mucho we, stop you, we, 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 we Esto creo más tiempo y yo quiero Venerte acá, rodarte ya Decirte que ya no puedo, hey, hey Y no sé yo si no estás conmigo Junto por siempre es un desafío Pero estoy bien, ay, todo está bien Cuando ya no está todo es un desafío Pero estoy bien, ay, todo está bien Pero todo cambia si yo te olvido Role, 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 role Yo quiero tenerte acá, rodarte ya Decirte que bien, ya no puedo más Y vuelvo a todo el momento Si no estás conmigo Junto por siempre es un desafío Pero estoy bien, ay, todo está bien Cuando ya no está todo es un desafío Bueno, todo cambia si yo te olvido Mar del coro, rola, 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 yeah, yeah Manos en el aire, freestyle con familia 3SF y el triple F Dicen que imperial la JMC para un team Y sabemos, ah, 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 yeah Representando el Westside, la costa Costa Atlantic, yeah Freestyle Flow, yeah Muchas gracias, gente Muchas gracias